Esta foto es falsa, esta es engañosa y esta está sacada de contexto. Pero ¿cómo te das cuenta de manera sencilla? Ya sabemos que consumís mucha data en el día y no tenés tiempo para revisar cada contenido que te llega. En simples clics te mostramos cómo no caer en engaños y sobre todo, no ser vos el difusor de desinformación. Si tenés dudas, no compartas. Ves una foto como esta, ¿ok? ¿Te suena algo rara? Es fácil, pregúntate. ¿A qué contexto o persona involucra? ¿Quiénes la publicaron? ¿En qué fecha? ¿Qué se dice sobre ella? ¿Identificás dónde fue tomada? ¿Corresponde temporalmente a lo que se ve? Búscala en Google Imágenes. Es una pavada, mirá. En los resultados encontraste que... ¿Hay similares? ¿Todas se refieren a lo mismo o tienen distintas descripciones? Ahí podés comenzar a confirmar que hay algo malo con esa imagen. Si todo este proceso de chequeo lo haces después de haber compartido una información errónea, no la borres sin más. Hacé captura de ese tuito posteo, luego borralo y finalmente publica un nuevo tuito posteo aclarando que habías publicado algo incorrecto la primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias!